¿Viste qué es? Cuando vas a la verdulería, está esa banana verde, grande, que vos decís, ¿pa' qué sirve esto? No, es una banana, ¿no? Que es el plátano. Los tirás en los sartenazos. Los papiás, justo al pulpo. Le cortás las dos puntas, con el cuchillo le haces un cortecito y sale bien la cáscara. Bien. Vas a poner aceite a freír. Es el plátano. A calentar. Sí, sí. Es el plátano, sí. Lo cortás en rodajas. Mmm. Lo pones en la fritura. Mmm. Cuando están más o menos unos cinco minutos, los retirás. Los pones entre dos papeles separadores y con la mano lo apretás así. Y te quedan como finitos. Se llaman patacones. Pones sal por arriba y los mojas, ponele, puede ser, el apalta no, puede estar acá. Pero el tomate, por ejemplo, que está bien. El tomate rallado, con cebollita de verdeo. ¡Ah, rico! Un poquito de aceite, vinagre y sal. ¡Ah! Pasás el patacón para ir adentro con una cervecita. No digas patacón. No te puedo explicar lo que es. Pero no sabes lo rico. ¡Ah, me encantó! Y es barato el patacón.